No, hermano, no, chechere, no vamos a llegar nunca, camina, súbense aquí Mano, Don Olegario no contesta, pero tenemos que ir, eso no se puede perder, eso no se puede perder, hermano, toca o toca, vamos, vamos, vamos Yo solo les digo que por favor vayan mirando para atrás que no nos peguen cola porque ese man de la gente le puso mosca con eso que este man dijo Pero como le ocurre hablar de cultivo, hermano, ¿cómo va a decir que cultivo? Ay, hermano, demandó a tres agentes del FBI ahí, hermano Pero y cultivo acaso que es algo ilegal? Claro, hermano, no, pues Cultivo, no, pues marica, ¿de qué puede haber cultivo? De todo tipo de cosas, ¿no? No necesariamente de droga No, pero hermano, el agente ya me está diciendo que cómo es que, ay, Dios mío, ojalá no nos metamos en problemas Ah, que traga, que pues dígale ya, dígale que es un cultivo, yo qué sé, de arracacha, lo que sea y ya Cuidado con el carro, déjenme estar por acá Estuvo cerca eso eh ¡Uy! ¡Uy no! ¡Uy! Primera vez que no se cae Por aquí es, por aquí es, por aquí es ¡Ojo, ojo! Por aquí, a la derecha, a la derecha, a la derecha Atrás, atrás, atrás Mi amigo, ¿a quién está su vida? Míralas aquí, míralas aquí, míralas aquí Hay que cuidarlas ya A trabajar, a trabajar, a trabajar pues, mijo No, pero aparecen bien Sí, sí No ha avanzado nada Diga, hermano, tanto afán pa' nada Mano, cae y nos caemos de por esa montaña pa' esto No, hermano ¿Que si no llegan? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? No hable muy duro, no hable muy duro, hermano No, 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 a ver, espere un momentito Escúchame ¿Dónde está? Ahí es donde le mandé la ubicación, donde le mandé la ubicación Bueno, escúchame una cosa Dígame Dígame, dígame ¿Qué hay ahí en su ubicación? Para que yo vaya Cultivos de María Juana Bien ¿Después qué hay? Espere, 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 agente Porque esa vaina aún Yo creo que aún no podemos procesarlos Porque esa vaina aún está en crecimiento Tengo a las cabezas, parce, tengo Tenemos que montar un operativo cuando nos reunamos con los Con los que cuidan esta zona y toda la cosa, agente Pero agente, yo le quiero decir algo ¿Quién me va a pagar a mí esto? Porque es que esto, esto es tremenda infiltración Usted sabe que acá mi vida está corriendo tremendo riesgo, agente ¿Usted en algún momento dudó en nosotros? Le dimos casa, le dimos plata Agente, sí, pero, agente Pero es que yo necesito sobrevivir, hermano Yo no me puedo poner a vender y a traficar esa vaina, hermano ¿Y qué quiere que le pague ahora? A ver, quiere que le pague ahora No, agente, pero pues cuando yo salga de este lío de aquí, hermano Yo necesito porque ando como cortico en plata Yo le tengo nombres, le tengo, mejor dicho, le tengo de todo, hermano Le tengo ubicación Bueno, mándeme todo eso lo que tiene Todo eso por Radio Discord Todo lo que tiene Radio Discord me manda todo En cuanto yo tenga toda esa información que usted tenga Yo le doy cien mil Cien mil apenas ¿Cuánto quiere? Agente, pero es que vamos a agarrar un cultivo grande Bueno, cien mil para empezar Bueno, hermano, hágale, todo bien Eh, bueno, dale, dale Listo, hermano Pero me manda toda esa información, si no hay tarato, no hay pelota Si quieres se la mando aquí vivo a WhatsApp Bueno, no, pasa que a mí no me sirve por WhatsApp La tengo que mandar por, eh, me la tengo que mandar por Discord Listo, hermano, hágale pues ¿Eh? ¿Eh? Listo, hermano, hágale, yo le lo mando Bueno, bueno, bueno Va, va, va Chao Ay, pero este mago tiene que yo le mande esa información, llave Ay, Dios mío La hora de aparecer el gran pendejo, ya las cultivamos todas En una hora y media Vamos Eh, otra hora y media ¿Cómo así, hermano? ¿Otra hora y media? Sí, ya después de esta sí se recogen No, hermano, pero aquí la... No, hermano, pero aquí la... Después de esto no nos demoramos mucho en pegar Sí, después de esto ya somos ricos Ay, llave Pero el problema es, aquí nada vamos a vender Mano, eso creo que... Es ahí a la gente, a la gente Don Olegario nos colabora, yo creo, él debe tener clientes Así que también ¿Eso me puede llevar? Pipi, pipi, quíteme el carro de ahí Pipi, pipi Pipi, quíteme el carro negro de ahí El otro, el otro, el otro, el for No me deja Hágale Tres Dos Uno Mano Me debe diez mil Eso fue como cuatrocientos Oye Entonces, ¿qué? ¿Cuánto me debe? Era treinta mil el pic, hermano Lo doy ochenta y seis Bueno, páguelos Óscar Rodríguez ¿Cómo es el ID? Tre... trescientos diecinueve Uy, hermano, hacer negocios con usted Hacer negocios con usted sí es rentable Yo creí que no me iba a pagar a lo bien A lo bien, a lo bien me va a pagar Ahorita me resulta por ahí con un dólar Ahí está Ay, no, hermano, pero ¿cómo que ochenta y seis? No, jodas, no, hermano No, ya ve Es que ochenta y seis, qué grosería No, a la otra, a la otra, a la otra ¡Ey, hermano! ¡Mano! Treinta mil un pique ¡Ya! Bien, bien, bien Entonces, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¡Yo, yo, 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 yo! Dijo que no Uy, parce... Treinta mil el pique, ¿o qué, mijo? El del rojito Vea, del rojito Ey, ya le dio miedo, le dio miedo Usted quiere... Ay, gracias, hermano, yo Usted es el mejor Venga, hermano, usted está borracho en serio, Jay Ey, pipí, ey, pipí, ey, pipí Bájate, bájate, ahí, pipí Venga, venga Ey, amigo Treinta mil el pique, ¿ok? ¿Listo? De una Cuando baje las manos, acelera Ahí está, ahí está, vamos Pérez, ¿con quién corro? ¿Con quién corro? ¿Con quién corro? ¿Cómo así? Con el rojito ¿Cuánto es el pique? ¿30 mil o qué? A ver, yo le presté la camioneta parecido Ah, hermano, no, 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 yo creí que iba a correr con el de negro Cuando baje las manos, acelera Listo, hágale Tres, dos, uno Lo alcanzo, lo alcanzo Te meto a ser Vecto, hay un Todavía lo alcanzo Te meto a cómpring Saludos Miren las mensajes Miren el Discord que le estaban diciendo Groserías ¿Cómo así que me estaban diciendo groserías? Así que estaban diciendo groserías Ya vuelvo, ya vuelvo yo Oiga hermano La gasolina ha subido mucho ¿Cómo que la mitad ya me está cobrando y es que 40 dólares? Ey no Tulio, ¿qué pasa ahí Tulio? Ya María Tulito, traela de contrabando Que más barata hermano Buenas noches Buenas noches Buenas noches directamente de la red pública de los Uy, 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 uy Ay, catre Sáquenle un clip a eso Y lo mandan al Discord Ay no Y yo no servimos para estar juntos Parce Parce, ¿yo qué hice? Yo no hice nada Yo no hice nada Yo no hice nada malo Yo no hice nada malo Parce, yo aceleré El que daño eso fue Jota Yo no Yo miré como Jota estrelló eso Ay no, parce Ay no, rey Ay no Fue J-Craft, parce Un chabelota De verdad De verdad, de verdad No, 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 no Ay, no sé Ay, no sé Ay, no sé Ay, no, no ¿Qué le pasó? No, che, esto tiene huevos, parso ¿Cómo le vas a pegar a mi madre gasolina? No, parce Ahora quedamos por acá No, yo no pedí otro barracaladmin, parce Yo no vuelvo a pedir más Ya me Traté que tengo un ticket por eso Parce Ay, rey Lo peor es que todos estábamos hablando Yo le di a Pipi Y Pipi está en el baño J J, 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 J Me escucha J Sigue siendo viernes 13 Pero quizás Murimos Oscar Lo estaba esperando Lo estaba esperando No, no, no Justo me estaba yendo a dormir Justo, ¿no? Me llamó, pero A la hora ¿Cómo así, agente? Vea, lo que pasa es que yo en este momento Estoy en 4.50 con esta gente Ya van a recoger el cultivo, hermano Y lo van a ir a guardar a una casa Para luego empezar a Pues a repartirlo Me hago entender, agente Entonces yo vine a estar pendiente aquí Porque la gente como que Pues a veces trata como de Oiga, si no viene Lo sacamos del negocio Y qué tal Entonces pues ya sabe El tema es que Yo ya me estoy podiendo ir a dormir igual Así que No, no, no Igual yo prendo GoPro otra vez El día domingo O sea Ah, pues mañana mismo Precisamente Mañana Yo mañana no estoy El día domingo El día domingo El día domingo El domingo Por eso es que ya hoy es sábado, agente Claro Claro, exactamente Listo, agente Bueno, igual Usted está libre ahora Yo para darle la plata Agente Si quiere rotarme ahí la plata A la cuenta bancaria Yo le tiro los nombres de todos ¿Cómo de todos? Ah, bueno Mándeme los nombres Listo Y bueno Y ahí ya Ya le paso el dinero Listo hermano Hágale ¿Eh? Ya le mando los nombres Y dame su Su número de Paypal No se lo diga Listo, de una De una De una Va Entonces vamos a mandarle J. Crack Kevin Olegario Pipi Grande Carlos Santana Número de ID Oscar, en el grupo de agentes Dicen que el agente Está enamorado de este Qué pecado con el agente Oscar, Oscar Oscar Uy, papi Joseph Pero qué hace despierto Hasta ahora Mi rey Qué hace despierto Hasta ahora Muchas gracias Joseph Papi ¿Qué dice Joseph? Pero papi Escribe al menos un mensaje Venga papi Nos metemos por aquí Tulín Bueno y qué Eche todo al carro Oscar Que lo vamos a ir a guardar A la casa Para después hacer el proceso Listo Pero venga y aquí Con E Sí, sí Musculito E Uy, hermano Pero esto Epa Potencia Muchas gracias Joseph ¿Anda maneando o qué? ¿Anda maneando o qué? Ay, Dios mío Echelo aquí Vamos a guardarlo Listo Listo, hágale Todo Eche todo ahí Eche todo acá Mucho peso Para tu camioneta Por aquí abajo Por aquí abajo Por aquí abajo Por aquí abajo Ay, sí Mire si le dio semillas también Y echen las semillas Mire si le dio semillas Pipi, espérate Espérate No, ya metí las semillas ahí Tenemos semillitas Para un próximo proceso ¿Listo? Hágale, hágale Listo, listo ¿Nos vamos o qué? Espere, espere, espere Oscar, ya Ya metió todo Ya, ya Creo que ya A ver, yo veo ¿Metió semilla o no le dio semilla? Me dio hojas Nada más Vale, vale, vale Listo, listo Vamos a guardar esto a la casa Bájate, bájate Bájate, bájate Bájate, bájate Bájate, bájate Ahí en mi casa ¿Usted sabe dónde es? Ah, no, ya Ya de manco yo mi camioneta, hermano Móntese, móntese Móntese, móntese, pipi ¿Qué es el pipi, weón? Pipi, ¿qué se hizo? Ya estoy montando Allá va Carlito Allá va Carlito Échese, échese Épá, josef La gasolina La gasolina Yo ignorándolos Muchas gracias, josef Muchas gracias Tranquilos, tranquilos Tranquilos Que llegamos, llegamos Muchas gracias, potencia Muchas gracias a todos, amigos Por esos bits Lo importante es salir de acá Lo importante es salir de acá Ya, coronamos Coronamos Listo, amigo Muchas gracias Ah, de todo bien Era una fiesta Y gracias Ay, huepucha ¿Qué pasó, no, legario? Cuénteme Me asusta, hermano Me asusta Bien, bien, bien Preocupado Porque imaginé Que ese Ese J Anda como Ese es Ramiro Está borracho, hermano Ay, hijo de pucha ¿Qué más, don Ramiro? ¿Se acuerda de mí, don Ramiro? Hola Mi amor ¿Cómo así que mi amor? Oh, pues, don Ramiro Yo no sabía que a usted le gustaba Que a usted le pasaba el aceite, hermano Está como muy lindo No, no, no Venga, hermano ¿Cómo así? Es que a él siempre va así A él le gustan las antenas Cuando vuelve así Ah, ¿sí? Ah, entonces yo le dedico una canción Escúchela Se le moja la canoa Yo tengo un amigo Muy serio Y bien presentado Le gustan las hembras Y siempre anda enamorado Pero hay un detalle Que es muy bien sabido Se porta bien raro Cuando está bebido Le da por sentársele en las piernas Uso Ay, no O con ese chiste de don Olegario ¡Ay, hijo de pucha! Mi camioneta, hermano ¡Oh, oh, oh, hermano! ¡Oye, borracho triple! ¡Hijo de madre! No ve puede, hermano Que está haciendo daño Ahí atrás, hermano El parcero está bien Le llamamos al médico ¡Yo estoy en melo! ¡Yo estoy en melo! ¡Uy, hermano! ¡Quita, quita, 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 quita! No, hermano Esta seguridad aquí Si no vale un peso Vea como me dieron la camioneta No, pero parcero Ese mismo se dio cuenta Que fue el que la atombó Ese manto borracho No, sí Ese man estaba borracho Vea como me voy El chupón ahí atrás Bueno, hermano Y por lo menos No le tuvieras placas al hombre No, nada, nada Nada, hermano No, pues de borracho ¿Qué va a pagar, eh? Me terminas vomitando, hermano ¿Todo bien? Hágale, parcero ¿Qué más, don Olegario? Cuénteme entonces Ahora sí Cuénteme A ver qué días No, don Olegario Pues ahí preocupado Porque imagínese El Jace está volviendo Como parrandero Y ya no quiere venir A la ciudad, hermano ¿Cómo así, hermano? Ya me ve dos veces Pero me fui ¿Y entonces? ¿Cómo así, Samu? Pues, hermano Ahí está complicada La situación Porque no ve que Pues él es el que tiene Lo aquello Las pizzas Las papas Todo eso O sea, que ahorita no está aquí Pues voy a llamarlo En este momento A ver Ay, hermano Pero venga Este mando cogió De carro borracho Ay, hermano ¿Qué, hermano? Uy, hermano Usted, Dios mío ¿Cuál es la irresponsabilidad suya? Aquí, don Olegario Dijo que lo iba a echar Uy, hermano ¿Cómo así? No me diga eso ¿Me están esperando? ¿Qué? Mano Hicieron una fiesta Para celebrar Que coronamos Nuestro primer De aquello Cultivo de arracacha Papita ¿Cómo así, hermano? Hay una fiesta aquí, hermano En 528 ¿Y dónde es la fiesta? Mándame Ya voy para allá No, hermano Ya la fiesta acabó Vea, ya todo Estamos saliendo borrachos Estamos, no, hermano Eso hubo, nenas Vea, pero Hermano No, hermano Yo voy aquí Espero ya Rendido Voy, espero A dormir, hermano Porque esa fiesta Estuvo poderosa Ah, hermano ¿Cómo así, hermano? No, hermano Dame ubicación Yo lo recodo Para que no maneje borracho Ahorita lo llamo Para que no se Don Olegario Espéreme Espéreme, espéreme, hermano Que primero, don Olegario, hermano Oye ¿Y qué va a hablar con nosotros, don Olegario? Es que me preocupa, hermano Ahorita hablamos de lo que hicieron Y ya Ya miramos Para repartir eso, sí, don Olegario Sí, sí Hágale, hágale Y ahorita en Que unos 15 minuticos Listo, don Olegario De una, de una, de una Listo, hermano Listo, hermano Me va a decir Que lo van a echar Don Oscar ¿Dónde está? Oye, hermano ¿Qué más? No, pues Ya estoy por acá En 627 Oiga ¿Qué se sintió Que lo echaran La vez pasada Del taller? ¿Por qué, hermano? Porque yo creo Me van a echar otra vez Sí, yo creo Que le va a tocar Acostumbrarse Ese don Olegario Estaba bravo, hermano Diciendo que Qué gente tan irresponsable Que dónde estaban Mis dos otros socios Que dónde estaba Pipi Que dónde estaba De tal Kevin Que dónde estaba De tal Jake Que usted era Que usted era El que más serio parecía Y vea, hermano Que desde ayer No está esperando En la ciudad, hermano No, ese don Olegario La cosa es brava Desde que piense Que usted es serio La cosa es brava Claro, hermano Pues imagínese No, imagínese No, pero al menos, hermano Uy, no Eso juntamos No, no Al menos ya Venga, organicemos esto A ver, cuénteme ¿Dónde están? Ya voy para su casa Ya me lo voy a recoger En una camioneta Que me regaló Mano, me compré Una camioneta de sangre Uy, uy Como así, hermano Así de ricachón está Claro, hermano Eso Ustedes saben Que eso es pagando Y haciéndole de una vez, mijo Y con lo que tenemos Por ahí para vender Así es la gente Que tiene plata, hermano Ay, llave Bueno, hermano ¿Y cómo vamos? Venga, pana ¿Y usted sí tiene idea De cómo vamos a vender Esa vuelta, llave? Es que para ellos Es que necesitamos A Don Olegario, hermano Ajá Entonces necesitamos A Don Olegario Solo para que nos dé plata Y no viene a las fiestas Que él muy amablemente Hace para nosotros Usted No me haga sentir mal Ya empezamos, hermano Con el chantaje emocional De verdad Dios mío Es que J, usted y yo No, hermano Yo ni para qué voy para allá Usted, Fijo Termina explotándome La camioneta, llave Oiga Sí, claro Soy yo Ajá Soy yo el que Véalo Véalo Ay, Dios mío Ya ¿Qué hubo, hermano? Me escondo Antes de que me atropelle Oiga, vamos Para algún lado ¿Qué? ¿Dónde está Don Olegario? Mano Vaya guardia La camioneta Vamos a pensar ¿Qué vamos a hacer? Porque yo no tengo idea No se pierda En el directo De mañana Estará bueno El del partido No cerro Hermano Ese no es el carro De Pipi Pipi compró carro Mano Pipi compró un carro Y lo regalaron Yo no sé Pero además tenía No me joda Hermano Es el carro Igualito al de Pipi Ese El Pipi Si cabía ahí Mano Mano Pues el carro Es para hoy Solo le cabe No, no, no ¿Dónde está Pipi? Pues lo vaya Para ver Llámelo Mano Imaginen Le tocó Le tocó Mandar a modificar El volante Para ponerlo En el medio Ay No, pero de la moto A Pipi Esa Pipi Esa Pipi Esa Pipi Esa Pipi Esa Pipi Ay Suena Ya bien Pipi Yo voy a llamar Al reposado Que parece que vino A la ciudad Háganme pues Háblamelo Don Pipi ¿Cómo estás Usted hermano? Ay Bien, bien Ahí vamos Usted ¿Qué verdad Que estáis Estrenando carro? Eh María Hermano No hemos ni vendido Eso Y ya está Dándose Esos lujos Alombe Oscar ¿Cómo vamos? Buen Aló 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 ¿Cómo así hermano? Con Ben María Pipi ¿Dónde está Pipi? Venga don Don Ramiro Ay hermano Mano Espere que me está llamando El señor de las casas Ay llave Me avisa nomás eso Porque acuerde que tenemos Esto pendiente Listo Trate de desocuparse Pues A ver A ver Ahorita hablamos Ahorita hablamos Pues Epa Listo Listo A ver Señor de las Oiga hermano Pues como que nadie Me quiere contestar Hoy llave Oiga ¿Cómo que no? Ay llave Don Olegario Que hermano Necesitamos a Don Olegario Ay que pegue Le disculpas Ese señor hermano Yo no Ey ¿Qué más? Aló Aló No hermano Espere hermano Que estoy hablando por teléfono Un momentico Eh ¿Qué más Don Ramiro? ¿Qué más Oscar? ¿Cómo vamos? Bien Don Ramiro Aquí preocupado Pensando en que Tengo ganas como de comprarle Otras redes Hermano ¿Usted no ha vuelto a vender? ¿No ha vuelto a trabajar Con ganadito? ¿O qué? Hombre Si le parece bien Yo creo que De pronto ahorita Me desocupo Tengo unas reuniones Acá con la gente Pero 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 ahorita me desocupo Y si algo yo le vendo Ganadito Entonces ahorita Que yo creo que Ya hay ganado para vender Listo Listo Don Ramiro Don Ramiro Me da un favor Me da su apellido Lo que pasa es que Tengo como tres Ramiro Aquí No sé si se dio cuenta Ahorita me equivoqué Y todo hermano Guárdeme Ramiro el ganadero Por eso no se preocupa Entonces Ah listo Ramiro el ganadero Listo hermano De una Hágale pues Que esté muy bien Eso Todo bien Hágale Bendiciones Subite hermano Hermano Ah Ese metro está funcionando ¿Cuál metro? Aquí no hay metro La ciudad Pues vamos a ver Pero bueno Ahorita dejo la camioneta Por acá tirada Y llega a tránsito Y usted sabe hermano Que es diciembre Sí 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 Necesita la platica No Sí Oiga ¿Y Pipi dónde anda? Mano Es que Que está haciendo unos negocios Mejor dicho Es que Que no se podía sentar Pero que consiguió plata Yo no entendí muy bien Hermano ¿Sabe? Le digo algo yo Cuente Se me hace muy sospechoso Lo del secuestro De Pipi De la vez pasada Yo pienso Que ese man Está jugando En dos bandos Hermano ¿Cómo así? ¿Usted cree que Pipi Se autosecuestró? No hermano Yo creo que eso Fue como un chantaje Un chantaje Con otra banda Para sacarnos plata A nosotros dos hermano Porque es que justo Cuando se dieron cuenta Que nosotros íbamos Supuestamente lo liberaron Hermano Y él se hizo El que ha perdido La memoria Y qué tal es hermano A mí se me hace muy sospechoso Eso la verdad Y que no nos quiera atender En este momento Yo diría Que es mejor cuidarnos Es que hermano Yo no sé usted Por qué carajo Hermano El negocio era Usted reposado Y yo Y usted puso A meter más gente Hermano Usted sabe que En estos negocios Mano Necesitamos gente Que distribuya Pero usted ¿Cree que Pipi Estan esas cosas? Ay hermano ¿Por qué no nos quiso atender? Se supone que Nosotros somos los amigos Eso es como yo decirle Que no a usted hermano Estaba en la gran doble Y fue madre miércoles Y vine a recogerlo hermano No, no Pero él no me dijo que no Él me dijo que necesitaba hablar Con o quién sabe Ya me preocupo de verdad Dijo que necesitaba hablar Ya ve Y si acuerdas Ese viejito Ese viejito hermano Ese viejito anda como En malos pasos Y ese viejito No ha vuelto a la empresa De taxis Y ese viejito hermano Eso está muy raro La verdad Oiga no Es que ese viejito Se devolvió huevón Después de viejo ¿O qué? Ay sí hermano ¿Qué? Le empieza a decir ¿Oiga qué? Sí, sí ¡Spotifyre! ¡Spotifyre! Le vendo las cuentas De Spotify Dice entonces Yo no sé hermano Pero Hay que cuidarnos Hay que cuidarnos Hermano Con eso Porque donde le lleguemos Aquí las llevo Aquí las llevo encima ¿Cómo así hermano? O sea que si nos ve la policía Tengo que salir pitado ¿Tiene miedo? ¿Y quiere un porrito o qué? No das Oiga pues rótelo Se va a consumir el negocio No, 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 no ¿Para qué? Entonces ¿Sabes qué hacemos? Y si mejor andamos en el taxi Para que no nos paren Porque es servicio público ¿Será? Yo creo que Ah, pero para llevar eso Yo creo que es buena idea Señor Señor Vamos, vamos a sacar el taxi Porque es que el carrito De los tacos Solo sirve para uno hermano Y eso pipi No, qué tristeza lo de No, no, no No, no, no No da Oiga hermano ¿Y usted qué come? ¿Qué no rota? Estoy masticando aquí un cachito Ah, bueno Oiga ¿Dónde queda el depósito Para ir a sacar el carro Que lo tengo allá? Vamos al Al detaxi Sí, sí hermano Necesito sacar el taxi Pero no sé dónde Reposado Salud Por ahí por donde le marqué Vaya por ahí A ver Oiga amigo Ustedes se acuerdan ¿Dónde queda el 143? Marcame la 143 La 143 Es por ahí Uy hermano Aquí es la 143 Yo creo que sí es por acá Sí, ahí está Y aquí es Eh ave María Yo tengo la mejor familia hermano Que se acuerda de todo Ya vengo Espere Hágale a ver ¿Qué manejo yo este o qué? Sí, vamos a guardarlo Hágale ve Eh no papi Uy Ese hijo de puta ¿Qué? Vamos a aprentearlo ¿O qué? Y se nos va a devolver Y se nos va a devolver ¿Quién es ese payaso? Hombre Está borracho y todo Ah es que Hay que tener cuidado Yo saco el fierro Por si algo yo Hay que tener cuidado Jay Porque esta ciudad Está peligrosa Por lo de esa fiesta Usted viera la levantada Que le pegaron allá A un señor Después de la fiesta hermano Ah lo oye Eso se iban a dar Traques hermano Llegó la policía Y uno le sacó El machete Al policía No hermano Uy ¿Cómo así? Ese perro ¿Al chicha qué? Yo me Sí, sí, sí Yo me abría A de ahí antes Antes de que usted Entra Llegar a la ciudad Hermano Y yo ¿Qué hubo hermano? Estoy en la cárcel Como siempre A toda hora Yo en la cárcel Entonces yo me abrí No Mano Sí, mejor Usted termina Oigan No Usted como que le gusta Lavar esos baños Sí, hermano No Y don Olegario Hermano Andaba con una gente De pura De puro fusil Eso no hermano Andaba ¿Dalo bien? Sí, sí Andaba con esa gente De aquella Que nos transportó Ese día ¿Se acuerda? Ay hermano Sí, sí, sí Hermano Ese de don Ramiro También Sí, sí Don Ramiro También yo creo Que está ahí metido Hermano Porque don Ramiro Estaba ahí Hermano Dice que el taxi No está aquí ¿Cómo así? Ay Ya Que está payasada Hermano Tocas venir a guardar Vamos allá A ver Marquen Me tocas guardarlo aquí Me tocas guardarlo aquí Señor Me tocas no dañarlo Porque es que lo guardé Porque está dañadito Ágale hermano Ponga el cinturón mejor Vamos Marqueme otra vez 143 Ay Dios mío Bueno Y Jake ¿Qué pasa hermano? Que no me marca Jake Ya, ya, ya Ya está Ya está Está buscando Oiga hermano Estaba aquí revisando el celular Y sabes quién me está escribiendo ¿Quién? La nena Nada hermano Es que el sheriff De por ahí del norte El sheriff ¿Y qué quiere? No Es que como Nos hicimos muy amigos La otra vez hermano Me estáis que invitando a Es que a hacer una rutica Offroad Pero es que ahorita Nosotros tenemos este negocio ¿No? Pues hermano Deme Yo llamo a Don Olegario Porque me dijo Que tenía una reunión Importante hermano Y ese man Iba Iba Con fusiles Hasta los dientes Ya ve Yo creo que ese man Iba a salir Una vuelta rara Ay Jake A mí a ratos Como que me da miedo Terminar secuestrado O algo así Ya ve Manito Este negocio es así La plata No la regalan tan fácil Así que Hay que ver No Salgamos de esto primero Salgamos de esto A ver cuánto nos da Y a ver si vale la pena o no Listo Hágale Mano Me están invitando A la rutica Offroad El Chery También No sé No sé Oiga hermano A ver Pusto ¿Dónde está? ¿Qué mato En Olegario? ¿Cómo ven? ¿Cómo van los socios? Me asustaron Hijo de madre El convoy que viene Vienen unos 70 manes Espere que ya viene La otra camioneta Para que vea Don Olegario ¿Y el qué muchacho? ¿Quién es? Kevin Guzmán Yo ya estaba con usted La otra vez No se acuerda de mí La primera vez Don Olegario Es lo que andaba Sin camisas De ella Andaba así Regálame un segundito Bebé El agua Acá se dice ¿Quién paró? Si fue un tiro Es que fue un tiro Fue un tiro amigo Se le pone a dárselas De toretto De que corre mucho Y vea Más perdido Para llegar de último Siempre ¿Cómo va así hermano? ¿No es que tenía que ir Ahí hermano Vea Don Olegario Yo creo que es mejor Que nos abramos De este punto Está bonita la moto Don Olegario Muy bonita Espera un segundito Hágale Hágale con confianza Oiga ¿Quién es este carro Tan bonito hermano? Oiga Que dice que 10 para este muchacho Piensa que va a ganar toda la idea Pero venga 10 palos Entre 5 hermano Tranquilo que no es eso Tranquilo que no es eso No es más todavía Hablalo No estamos de ese hecho No estamos de ese hecho Hoy ganas Es menos Silencio Silencio 860 y 3000 más o menos Pero Haga cuentas Y usted puede ir a cultivar 300 mil de arrecacha más o menos Y le va a triplicar esa vaina Pero Lo que va a pasar es lo siguiente Vamos a dar una vuelta Sí, sí Perfecto La persona que tenga Papi está gritando Está gritando Todas esas hojas Me las va a entregar Listo No, no las tiene Las tiene en la casa Porque está hablando por allá con el marido Sí Lo llamó el marido Y usted ve Si vio Si vio Si vio lo poco profesional Don Olegario De verdad yo me excuso Por esta gente tan irresponsable Que no fue capaz de asistir Ni a la fiesta Ni estuvieron temprano Llegamos tarde Y fuera de eso Ahorita prefiere el marido Que Don Olegario De verdad Que pena Usted sabe que yo hay un hombre serio Pero pues es que estos socios Que me levanté Si Dios mío hermano Lo llamó el marido Tranquilo Tranquilo Si, si, si Le puedo mandar hoy Pa' que no llegue Ok, él también tiene Un amostico de estas creo ¿Cómo así hermano? Si, hágalele eso amigo Si, si, si Maneja un flow violento Que les iba a decir No, este man va a meter Les cuento Don Olegario Se me olvidó ¿Quién tiene las hojas? ¿Jey? Yo, yo las tengo Yo las tengo Mano, yo le había preguntado Una cosa ¿Será que se le puede meter Al ejercicio o algo Pa' poder cargar más o qué? Apenas puede cargar 50 No, no, no No, es que eso es el 50, no han 30 Ah, que toca hacer Un poco de viaje o qué Ah, se ponen el carrito Y ya de una Ya me han reposado Usted metió todo eso A una casa Si, allá lo tengo En la casa No, no, no Yo no llamo el reposado El reposado llegó a la ciudad Y llamó a Y a mí no Pero es una casita Que compramos pa'l trabajo No podemos andar Con eso por ahí Usted va allá Y nadie cree Allá acá Venga, no, Olegario Pero, pero ¿A dónde vamos a ir? Porque yo tengo un taxi En el taxi lo podemos usar Para, para aquello No, mejor en particular No ¿Será que sí, don Olegario? Sí, sí, eso es un peligro No hay una cosa Don Olegario Bueno, don Olegario Pues entonces usted Yo no sé Ahí Yo le hago la recomendación Porque es que A mí Pues voy a poner Una misión a ustedes Bueno, listo Póngala Dígalo A ver Van a robar el banco No me tiras Necesito que Saquen todas esas hojas Sí, don Olegario Las metan a una camioneta De ustedes Y ahorita más tarde Hablamos Y yo les ayudo Con el proceso ¿Pero hacemos eso De una vez o qué? Sí, claro Sí, sí Yo tengo Un agente que Hermanos Procesa lo más de bonito Entonces Los mejores Listo, agente Claro, señor Pero ese búnker Nadie puede ir Entonces Solo necesito Que me entreguen ustedes La camioneta Con esas cosas Yo me encargo del resto Yo la desocupo La guardo Listo Y ¿Hasta qué horas van a estar En la ciudad, señores? Yo voy a estar De cualquiera que estamos hablando Yo estoy Voy a estar por ahí Una horita más Don Olegario Sí, por ahí hasta las 11 Don Olegario No me voy a un tico ¿Qué? 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 300, 400, 500 ¿De 200? Ajá, ya 200, señor Pero ¿Sabe qué es lo bueno? Que de eso O invierten para más Ajá Pero la cuestión es que Tienen que venderla Eso sí Yo no me encargo Eso sí Aventurada con las Venderlas Porque eso sí Yo no Solo me encargo De procesarla Hermano Yo creo que yo Conozco a alguien Pero Pero esperate Hermano J, 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 J J, 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 J ¿Cuánto vale eso? Esperate Pero si tiene que dar Un precio Mira pipi Mira pipi Hermano 330 Un millón Más o menos Un millón Y a de maría No, listo Entonces usted me dirá Vamos a hacer esa vuelta Una vez Y no Vamos por eso De una vez ¿No? Y se lo damos de una Que de la camioneta Epa Don Olegario Cuénteme Don Olegario Yo ahorita apenas Llegué Don Jay A la ciudad Porque tuvo que Como un problemita Ahí de mente Yo le pido Que por favor Lo llame Y le diga Hermano Ya hay como 30 personas Aquí que este man Va a llevar Allá O sea ¿Cómo? O sea Mucha gente Se va a dar cuenta Del negocio Yo le pido A usted Que lo llame A él Y le diga Que por favor Privacidad Que usted Que yo O sea Máximo Oscar Y él O sea ¿Para qué vamos a ir Tanta gente Hermano? A usted No le da miedo Eso Don Olegario Vamos a ir Como 40 personas Hermano A entregar la mecha Imagínese Es una cosa delicada Don Olegario Es que Que le estamos repartiendo Papita hermano En el recacho Hágale Hágale No pasa nada Yo estoy acostumbrado Pero hágale Si quieren venir Ya lo llama Él Entonces Dígale Dígale Que privacidad Por favor Porque no Hermano Eso aquí Nos terminamos Embalando Todos Hágale Hágale Chino Hágale Ya lo llamo Entonces Hágale Chao Don Olegario ¿Qué más? Cuánto Ya llegamos Listo Déjeme Ya le llego Listo Don Olegario Don Olegario Oiga Don Olegario No contesta Hermano Ya me contestó Que ya viene Llave Ah Listo 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 Estaba yo Preocupado Verdad ¿Qué hubo? Oye Oye Mándame la ubicación Nos perdimos ¿Cómo así? Que le mande la ubicación Que perdieran Si se nos perdimos Ah lo que pasa es que ya nosotros vamos de vuelta a casa Ah ya hicieron todo Si ya hicimos todo hermano Espérenme En la casa de Jake Ya estamos como a dos kilómetros Ah listo Vamos para la casa de Jake Listo Hágale Oye 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 Hermano Ustedes dejaron botado pipí porque quisieron O porque no dieron cuenta No se quedó Se quedó Espérame No 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 Venga venga Espérate Oye Ya vamos No no Si ya llegamos Ya llegamos Hágale relajador Lo que tenían que hacerte Cuidando de la espalda ya Vayan en la casa Lo vemos en la casa en un momentico Yo Eso Listo Listo Mano Yo sigo desconfiando de pipí ya De Kevin no Ese man tiene parada de leal Pero de pipí hermano Yo no sé Ay hermano Mejor que se perdió Mejor que se perdió en el camino ¿Qué opinas de usted que opina? No pues yo no sé si la tenga muy parada La verdad Pero pues papi Hay que munchear en uno Pues Confiémosle al vago El vago es todo bien Mano Es que usted no lo ha visto con la gente que se codea Hermano Pero igual ¿Qué tenemos que hacer? Al menos Al menos Él no me traicionó Ni una vez Al menos Yo vi el que lo metí en el negocio Con Don Olegario Hermano O sea Grosero Llave A mí me da miedo Que nos traicionen Llave Por lo mismo Para no quedarle mal A Don Olegario ¿Sabe quién? ¿Sabe quién lleva más del bulto? Pues ¿Quién? Yo Qué fiel que le presenté a Don Olegario Ay Ya ve No Y a ver si llega Don Olegario Hermano Porque no Eh Eh Míralo Míralo Uy Buenas ¿Qué no usted pasa? ¿Qué? 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 Buenas 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 ¿Cómo estás? ¿Cuál es la camioneta? Todo está Quien está De aquí Pero disculpe ¿Usted quién es? Que yo necesito saber Porque yo no me entero de nada Venga Reposado Eh Tranquilo Don Olegario Un amigo ahí Ay Hermano Pero mira Se vino Bado los efectos De aquella cosa Que usted ya sabe Entonces Por eso es que habla tanto ¿Cuál es? Esta Esta roja Esta rojita Listo Ya hablamos Entonces Y les doy su plata Listo Don Olegario Ah Listo No Lo esperamos En otro lado ¿Qué? Mejor Vamos en este Vamos en este Mano Es que es un negocio redondo Ah bueno Que esté bien Ahí se la puede ayudar Ya hablamos Ya lo llamo Hágale Bien pueda Montate Repo Que no fuimos Vamos a tirar playa Repo Pero vea este Vea este Paya He He Hágale Hágale Hágale